Hablamos ahora de un tema que interesa y mucho en España, el uso del agua. La eficiencia y la aplicación de los avances tecnológicos en el riego de las cosechas permite a los productores de Granada y Almería registrar una huella hídrica. El volumen de agua necesario para la obtención del cultivo, 20 veces menor que la media de la agricultura en España. La agricultura es el sector económico que más agua consume al año en el mundo. En concreto, el 70% de los recursos hídricos existentes. En Almería y Granada se producen la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el continente. Este esfuerzo de producción, sin embargo, se alcanza dejando una huella hídrica, volumen de agua necesario para la obtención de un cultivo concreto, 20 veces menor que la media de la agricultura nacional. En principio, en la agricultura intensiva hay más conciencia por parte del agricultor en lo que es el control. Y entre eso, entre ellos, termina en el riego. La estrategia de riego que siguen los agricultores granadinos y almerienses facilita la obtención de una mayor producción y el uso de menos recursos hídricos. La idea prácticamente, al margen de la reducción del consumo de agua, es la optimización del cultivo. Porque si nosotros regando correctamente evitamos estrés innecesario, tanto si estamos sobre regando y con eso estamos asfixiando, creando una asfixia radicular, ese cultivo pierde energía. Cuando le evitamos esa pérdida energética, la energía que se ahorra se manifiesta en más kilos de primera calidad. La optimización de los recursos, que combina experiencia, innovación y aplicación de las últimas tecnologías en control del cambio climático y de la fertirriego, ha colocado a los agricultores de los invernaderos solares del sudeste español en la vanguardia mundial.